En el área a Camargo, también está Cuevas, acompaña a René Cuellar, muchos elementos de Tijuana, la pelota que va cerrada, cuidado, una desatención defensiva, la pelota la deriva, ¡Gol! ¡De Sholas! Jocelyn Orejel, empujando la pelota con más fortuna que técnica, consigue el 1 por 0, fútbol en tus manos, Telcel, Mónica Redondo. Parecía que el Guadalajara podría despejar de forma más anticipada después de este tiro de esquina cobrado por Tijuana, pero aquí primero Yashira Barrientos, se complica Melisa Sosa, no se habla con Blanca.